¡Suscríbete al canal! Buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Aquí estamos en la cosa como es correspondiente a este día. Estamos empezando el mes de diciembre, día 2 de diciembre. Ayer era el Día Internacional del SIDA, recordando la urgencia que hay para todos nuestros países de proveer sobre todo información a la población para evitar su contagio y para que aquellos que ya viven con VIH, vivan dignamente, no tienen por qué fallecer de una manera inminente, no tiene por qué ser una sentencia de muerte. Pero bueno, aquí estamos listas ya para compartir esta jornada. Agradezco a la gente que está a través de Tele Radio América, 45 o 12, eso dependiendo de su señal de cable, y a los que están en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de nuestras redes sociales, que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Me reportaba, por ejemplo, ayer Senaida Méndez, quien labora comunicación en Nueva York, como ella ve los fines de semana, hay gente así, así que gracias Senaida por sus comentarios de lo que fue la semana pasada y gracias a tantísima gente que está en sintonía. En el recuadro superior derecho, en ese rojo, ahí se suscriben, gracias a la gente que así lo hace, vamos con un crecimiento sostenido, así como una visibilidad que también es notable. En este día, bueno, quiero comenzar la jornada refiriéndome a un comunicado que en el día de ayer emitió el periodista Marino Zapete ese comunicado que está en sus redes sociales y que lo pueden ver acá, ahora, ahí está, él denuncia acoso, intimidación y persecución, dice por parte del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. En esta comunicación, el periodista Marino Zapete denuncia que ha sido, bueno, sometido a la acción de la justicia y una serie de hechos que han venido como una hilera desde que denunció un contrato firmado por el Ministro de Obras Públicas, ahora exministro y candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, el señor Gonzalo Castillo, con Maivet Sánchez, que es hermana del Procurador General de la República, según los, lo que ha contado Zapete, que ahí hace un recuento, hay una serie de acontecimientos que van desde su salida de este canal, recordarán que bajo esa circunstancia, con posterioridad a esa denuncia, Zapete sale de este canal y, bueno, y denuncia en ese momento que es sacado, precisamente por haberla formulado. Recordemos que la empresa aclaró que no quería verse involucrada en un proceso judicial porque el Procurador General de la República había notificado que habría una demanda en perjuicio de la empresa. Unos puntos más, unos puntos menos, al margen del debate y de la circunstancia que fue. Lo cierto es que ese fue un precio, eso fue un costo de hacer esta denuncia. Posteriormente, también, según lo que está explicando Zapete ahí, hubo llamadas a los propietarios de la otra empresa que no tiene nada que ver con el ejercicio de comunicación hecha por él. De modo que volvemos a un punto básico. Probablemente alguna gente dirá, sabemos que las demandas ante los tribunales de la República son una facultad de aquellas personas que dicen, bueno, se ha dado una información, que me lesiona o que no tenga sustento, lo que sea, o que se dijo más o que se dijo menos. Y lo va a discutir donde discute la gente civilizada. Pero en el caso que nos ocupa, sabemos que la Procuraduría General de la República, como instrumento del Estado, lo que le correspondía era investigar una documentación. Obviamente está, digamos que de algún modo, objeta ese rol que le compete, que le toca, dado el vínculo familiar. Entonces, es casi poco probable, además, por el histórico de la Procuraduría General de la República que procediera a hacer lo que hay que hacer. Esta demanda, que según lo que ha dicho Zapata, incluso se enteró fuera de una citación formal, se va a conocer la primera audiencia el día 11 de diciembre. Yo he estado leyendo, y no desde ahora, desde hace tiempo, por ejemplo, en países como México, Colombia, cuando se utilizan los instrumentos estatales, en este caso los instrumentos judiciales, para acosar periodistas, no deja de ser tampoco un mecanismo y un medio para hacerlo. Me parece que las autoridades de este país, y sobre todo tomándose en cuenta que no estamos frente a cualquier caso, cuando haces una denuncia de esa naturaleza y afecta a alguien que está en el poder, y en este caso a la Procuraduría General de la República, a su titular, el Procurador General de la República, cuando es quien se vincula abiertamente en ese proceso, sin que sea su nombre el que está siendo citado, obviamente hay un margen de perjuicio contra aquellos periodistas más amplio que el que pudiese haber en un proceso normal. Las limitaciones del Poder Judicial son claras, son obvias, en este caso lo que se aspira es que sea todo en igualdad de condiciones, pero evidentemente estamos frente a un hecho que hacer una denuncia ha supuesto un coste, ese coste está claro, está claro, independientemente de las explicaciones que se puedan dar, de las razones que puedas decir de un modo u otro, de un lado u otro, hay un hecho cierto al final, es que hiciste una denuncia un día y al otro día ya no estabas. Eso ha pasado antes con la Procuraduría General de la República, recordemos por ejemplo la denuncia que formule a propósito del concurso de fiscales, que es probablemente la única denuncia que he hecho de cara al futuro, porque todavía no se había producido la selección de los integrantes del Ministerio Público cuando yo dije que ese era un concurso que estaba manipulado. Algunos fiscales que vinieron desde lejos con la esperanza de someterse a un concurso con todas las de la ley en juego de igualdad, pudieron enterarse desde antes de los nombres de la mayoría de los que iban a ser escogidos. Con eso no estaba diciendo que esas personas no fueran competentes, estaba diciendo que se les estaba dando como si fuera un favor lo que se podían ganar con todo libre de derecho en un concurso claro e inauditable, independientemente de todas las circunstancias, que también es una historia muy larga, lo cierto es que esa denuncia la hice lunes y el viernes salí de esa empresa. No puede ser que esa sea la constante, independientemente de que en estos casos se juega de un modo tan, tampoco tan transparente también, porque no es explícito, luego te pueden decir, no, no tuvimos nada que ver, bueno, pero hay un hecho. El hecho es ese, sobre todo, y debe tomarlo en cuenta el Estado, hoy editorializaba el periódico El Día a este propósito. No debe ser, y los periodistas, por ejemplo, los periodistas más jóvenes, la gente que ejerce libremente, la gente que está en los medios, no debe sentir que no estar en consonancia con la voz única del gobierno que sea, puede suponer un perjuicio. Se supone que en un ambiente de libertad y de tolerancia, esto no debería tener una repercusión de esa naturaleza, sin embargo lo ha tenido. Sabemos también que se utilizan instrumentos, por ejemplo, lo hemos visto en el caso de Odebrecht y en otros casos, donde incluso teléfonos de abogados o de todos aquellos que lleven voces contrarias son intervenidos, poniéndole nombres de otras personas, eso lo vimos, lo vimos en el caso de Miriam Germán, por ejemplo. Quiere decir esto que hay un aparato estatal que tiene recursos sobrados, que tiene la facilidad de hacer investigaciones en un país que requiere de tantas investigaciones, pero que sin embargo esos instrumentos se pueden poner al servicio de esos funcionarios de manera, digamos, discrecional, para utilizarlos cuando aquellas voces no nos favorecen. La verdad es que en un Estado y un Estado democrático siempre tiene que haber un espacio de tolerancia y de escuchar voces que piensen distintas. La democracia se construye a partir del pensamiento y de las ideas de los ciudadanos y ciudadanas que no tienen por qué ser un coro uniforme. Esa uniformidad de pensamiento, ese pensamiento único, esa manera de que se premia al que solo piensa como pienso yo y que dice lo que yo digo, no es propio de un ambiente democrático. Y lo podemos encontrar en diferentes países donde entramos y vemos periodistas que son contestatarios, periodistas que cuestionan. Podrán ser voces que no son las más cómodas, pero la sociedad al final descubre que esas voces también son necesarias. De manera que uno lo dice, ahí está, ahí está hecha la alerta, para que en ningún modo se trate de orillar, aún más porque yo creo que se ha dado, y esa palabra la traigo por un campesino en San Pedro de Macorís, que me dijo, la gente como usted está en la orilla, es decir, te van llevando a un estado de orilla, te van sacando, entienden, del escenario donde las voces pueden ser más escuchadas. Ahora es mucho más difícil porque antes, cuando un funcionario quería apagar una voz, era suficiente visitar a cuatro directores de periódicos y a tres canales de televisión y ya esas voces se apagaban. Hoy, en tiempos de redes sociales, en tiempos en los que hay otros recursos, los periodistas pueden seguir diciendo lo que piensan, incluso aquello que no es de ese favor. No puede ser que se llegue a la conclusión, sobre todo para la gente más joven, de que aquel que va por el mundo lambiendo, porque lamber es un oficio, le va mejor o que simplemente se haga de la vista gorda cuando tiene una idea o cuando tiene un documento que dice, vengan acá, este contrato se firmó, cómo fue que se firmó, esto no está hecho sujeto a la ley. En un entorno donde además se han dado otras declaraciones, ahí tenemos reportajes de Alicia Ortega, del mismo ministerio, que lo que procedería es, en buen derecho y en buena gestión, simplemente a que si alguna investigación se determine y se esclarezca. En unos casos se da el silencio como respuesta y en otros casos se da el acoso, eso es lo que no puede ser. Uno esperaría que fuera diferente. De modo que reitero, es este 11 de diciembre y para mí todos esos signos son preocupantes. Son signos poco a poco, poco a poco, poco a poco va pasando, pero además no es lo que simboliza en la persona misma, no se trata de mí, no se trata del programa en el que uno estuvo, no se trata de la denuncia que hiciste, no se trata del otro periodista. Se trata del mensaje inequívoco de que quien me cuestiona y quien se mete conmigo paga las consecuencias, aunque eso se vista de mil maneras. Se podrá vestir de mil maneras, pero ya hay un costo que se ha pagado y parece que ese costo todavía no es suficiente. Es cuanto quería decir de este tema. Me voy a la pausa y regreso de una vez.